Una funcionalidad muy común de un correo electrónico es la posibilidad de leer los mensajes que llegan al buzón de entrada y el correo electrónico de Google ofrece junto a esto muchas opciones en la gestión de la lectura del correo habrá un mensaje de su bandeja de recibidos y a continuación debajo de la barra de búsqueda puede ver unos botones tales son Archivar Si da clic aquí el mensaje dejará de verse en la bandeja de recibidos y pasará a estar en la categoría todos esto lo hace con el fin de mantener su bandeja principal sin correos innecesarios Marcar como spam Esta opción le sirve para evitar correos no deseados en su bandeja de entrada Eliminar Como el mismo nombre lo indica elimina los mensajes que tiene en pantalla Mover a Con esta opción puede trasladar el mensaje de la bandeja de recibidos a una etiqueta manualmente Más adelante aprenderá sobre la gestión de etiquetas Etiquetas A diferencia del botón anterior Este hace una copia en la etiqueta o categoría donde desea ponerlo conservándolo en la bandeja de recibidos Más Le despliega una lista con más acciones que puede realizar las cuales son Marcar como no leído Marcar como importante Añadir a las tareas Destacar Filtrar mensajes similares A este mensaje puede aplicarle filtros para la gestión y administración de este Para conocer más sobre filtros está invitado para ver las lesiones posteriores a esta Silenciar Se archiva el mensaje y sus secuencias posteriores no aparecerán en la bandeja de recibidos Pero sigue llegando al correo en la categoría todos Después de vistos estos botones Al lado derecho del mensaje donde aparece la fecha de recepción de este Hay cuatro opciones más para el manejo de los correos recibidos como Imprimir todo Abrir en ventana nueva Responder Y la flecha hacia abajo despliega más opciones Juventud No